Esto es The Marketing Talk. Hola queridos amigos, es un placer tenerlos en The Marketing Talk. Este es un espacio que se ha podido llevar a cabo gracias a la radio digital Pangea Plus junto al productor general Randy Walls y el director general Edgar Paredes. Este es un espacio para todas aquellas personas que quieren saber un poco de marketing y de todas estas personas que están involucradas en las redes sociales y que quieren de alguna manera comunicar un mensaje o una marca. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroa victorarmechea o con el hashtag del programa hashtag The Marketing Talk. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar el programa entrevistando a una persona que es comunicador, él es autor, tiene su propio podcast, la verdad que tiene mucha experiencia a la hora de comunicar un mensaje e inspirar mucho a la gente y sabe mucho ayudar a la gente y cómo concientizar ciertas cosas para poder evolucionar y emprender. El día de hoy tenemos como invitado a Julio Bebione. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Victoria, muy bien, encantadísimo de poder finalmente conversar contigo. No, es un placer tenerte aquí en el programa y que hayas dicho que sí, o sea, encantada que de verdad hayas dicho que sí a este programa de marketing. Cuéntame. Sí, a veces, perdón, sí, a veces coincidir es lo que más nos cuesta cuando somos personas que andamos en demasiadas cosas, ¿verdad? Sí, tal cual. Pero bueno, lo que tiene que ser ocurre. Y además en este mundo que a cada rato estamos viajando o estamos desarrollando cosas y a veces no hay un tiempo que quizás sea acertado, pero se puede, se puede hacer. Bueno, te diré ahí y no me lo preguntas, pero te lo respondo, que a veces una de las mayores dificultades que tenemos en tecnología es la misma tecnología. Viviendo en Estados Unidos uno cree que todo funciona como aquí, pero viajando en Latinoamérica, por ejemplo, encontrar una buena señal de Wi-Fi o encontrar un lugar silencioso para poder hacer una entrevista no crea que son tan comunes en estos días, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es la gran deuda que todavía con Latinoamérica tiene la tecnología y es alcanzar los niveles que por lo menos aquí o en Europa se han alcanzado. Tal cual, tal cual. Y cuéntame, Julio, ¿cómo empezó todo esto? Eres comunicador social, eres de Argentina. ¿Cómo empezó todo esto? Fue muy orgánico y muy espontáneo. Yo vine a Estados Unidos cuando tenía 24 años, hace más de 20, bastante más. Y allí había una necesidad que creo que está muy relacionada, para quien sea inmigrante lo entenderá, de encontrarle sentido a aquello que estabas viviendo. Porque, bueno, porque aparentemente los primeros años son de puras dificultades y entendí que debía haber algo más. Y empiezo a reunirme con grupos, esos grupos me piden que yo arme un grupo, ese grupo me llevó a hacer una experiencia de fin de semana, eso me llevó a escribir lo que había compartido y por un error de una periodista diciendo que tengo un libro, me piden un libro y ocurrió que tengo un libro. Y ha sido ocurriendo. Destinos de la vida, ¿se puede decir? Sí, de alguna manera me he dejado llevar y así sigo viviendo. A veces cuando, sobre todo en esta época del año, estamos en enero, para si escuchan la grabación, y nos preguntan, ¿cuáles son tus metas? Y digo, yo no sé, porque no sé lo que me va a pasar. Sí estoy convencido de que cuando uno se conoce a sí mismo, o al menos trabaja en eso, y sabes quién eres, no te puede pasar nada diferente a lo que eres. Es decir, a mí no me van a ofrecer diseñar un auto, ni me van a ofrecer que vaya a un circo. Seguramente vendrá otro libro, vendrán cosas que tienen que ver con uno, ¿no? Entonces deja un poco que la vida se vaya abriendo. Sí, es como cosas que se te van apareciendo, pero al mismo tiempo uno va luchando para tratar de tenerlas y poder crecer en eso que a uno le está gustando, que el destino te está dando y ofreciendo. Así es. Y, o sea, tienes demasiado, o sea, has escrito muchos libros, eres conferencista. ¿Cuál es la importancia de transmitir un mensaje correctamente, de realmente llegarle a esa audiencia? Bueno, bueno, fundamental, porque si el mensaje, a ver, habría que ver qué significa correcto, ¿no? Porque significan muchas cosas, pero si el mensaje, el mensaje es más importante que mi persona en este caso, porque en realidad yo puedo tener mucho para decir, pero si, es como, vamos a poner una analogía, si alguien sabe mucho de cocina, pero la comida no le queda bien, da igual lo que sepa, al final lo que la gente quiso era comer bien. Claro. Y lo mismo nos pasa con los comunicadores. No somos nosotros lo importante, lo importante es el mensaje, y ese mensaje debe ser correcto. Hay que focalizar en el mensaje. Y eso es lo que siempre me recuerdo. A veces, cuando uno está muy expuesto o está en redes sociales, la tendencia es que la gente te mire a ti y no mire el mensaje. Lo veo en los videos. Recuerdo hace un par de años, había una plantita que siempre estaba en mis videos, y la gente me hizo reclamar la plantita. Yo le decía, pero no es la plantita. Es el mensaje. Es el mensaje. Pero bueno, la tendencia está, ¿no? Entonces, creo que esta es como la tarea que tenemos siempre. De nosotros, la gente lo va a hacer, se puede olvidar, pero nosotros tenemos siempre claro que aquí lo importante es el mensaje. Y que para que sea correcto, debe ser auténtico. No hay tal cosa como un mensaje perfecto. Incluso aquellos que construyen mensajes desde la perfección, desde lo científico, desde la construcción del mensaje, a veces queda vacío. Está bien construido, pero queda vacío. Porque el mensaje tiene que tener alma, tiene que vibrar, tiene que llegar. Y para que llegue y vibre, tiene que ser auténtico. Es decir, que el mensaje sea tuyo. Por eso, bueno, nos pasa quizás en estos tiempos donde hay tanta gente dando mensajes que tienen que ver con lo humano, lo espiritual. Pero uno se da cuenta que a veces es solamente un mensaje copiado porque no se siente propio. Aunque esté bien dicho y bien escrito. Y encontramos otras cuentas quizás en redes sociales donde el mensaje no está tan bien escrito, pero se siente auténtico. Creo que la autenticidad es lo que hace que el mensaje se acerque a esta palabra tan dura que es correcto, ¿no? Sí, que al final es una esencia de esa persona que está transmitiendo ese mensaje, esa comunicación. Cada quien le pone su toque de lo que es esa persona realmente, su personalidad. Y fíjate que con respecto al marketing, yo he tenido mis propios caminos dentro de él porque las viejas teorías del marketing dicen que hay que construir el mensaje de acuerdo a la audiencia para que sea efectivo. Y mi teoría ha sido que yo me asisto ahora de marketing, trabajo con una agencia, pero la agencia no está al servicio del mensaje, está al servicio de la difusión. El mensaje nadie lo toca porque el mensaje tiene que ser auténtico. Ahora sí entiendo yo que hay cosas de Facebook, Instagram, procesos, bueno, que ahí yo no los conozco y ahí entra el proceso de marketing. Pero creo que hoy en día el marketing tiene mucho más que ver con estar al servicio de lo tecnológico, más allá de crear mensajes atrapantes, que quizás era la publicidad de los años 60, 70. Sí, que realmente tenías que enganchar a la gente porque pocas veces iban a ver esa publicidad que estaban pasando por la calle o viéndola en la televisión. Exacto. ¿Y cómo es ese mensaje? ¿Cómo les llegar de manera espiritual a la gente? ¿Es complicado porque es un tema espiritual? ¿No todo el mundo? ¿Cómo es ese tema en las redes sociales o en general? Debería ser más simple porque en realidad no hay nada más simple que lo espiritual. Pero ocurren dos cosas. Por un lado, es un tema que culturalmente está muy lleno de información. A veces porque tienen la cabeza demasiado en lo religioso o porque relacionan lo espiritual con lo muy místico y dicen, no, con esas cosas no me meto. Entonces, yo creo que ese primer prejuicio es lo que hace que se complique porque en realidad el mensaje de la espiritualidad es lo más simple que hay. Y la otra es que, por otro lado, se ha puesto, entre comillas, de moda en los últimos años. Y claro, cuando, digamos, se pone de moda, volviendo a la analogía de los chefs, si se pone de moda una comida que se hace en un restaurante y porque funciona allí, ahora todos los restaurantes lo hacen, crea confusión. Porque al final no sabes de dónde es que estás comiéndote la comida. ¿De cuál es el correcto, quizás? Hay tanta gente hablando de estas cosas y yo no lucho con eso porque siempre digo que el discernimiento de las personas llevará a descubrir lo que quieras descubrir. Pero claro, hay una confusión porque a veces el desempleado quiere buscar empleo convirtiéndose en un difusión de ideas que no resuenan con él, pero como están de moda las dicen, ¿no? Claro. Sí, que quizás oyen esas ideas de otros y las comienzan a repetir, quizás. Y copiamos, y copiamos. Mira, si buscan... Tengo un libro que se llama Activa tu GPS, que salió con una editorial española, bueno, etcétera. Si lo buscan en Google van a ver que hay un libro con el mismo nombre y el mismo dibujo de etapa escrito por otra persona. ¡Wow! Es decir, las copias son muy grandes. Yo no tomo lucha en eso. Digo, a ver, a mí me da igual. Yo no he venido aquí al mundo peleando con nadie. Ni quiero gastar energía en eso, pero el nivel de copia es muy alto. O sea, vamos a decirlo así, el nivel de la falta de creatividad es muy alto. ¿Y cómo llegar quizás a ese nivel de creatividad o a esa idea que realmente hay mucha gente ahorita en la sociedad que piensa que no tiene una buena idea y no ejecuta algo por eso? Sí, bueno, acá hay un principio básico. Digo, el tema es largo, pero hay una cosa muy básica que es la autoestima. Una persona que no tiene estima por sí misma no confía en ella y si no confía en ella no puede menos. Es decir, si no confía, por ejemplo, en ella físicamente o en su intelecto, menos va a confiar en su creatividad que es algo incluso mucho más profundo, que requiere un nivel de compromiso mucho más elevado porque una cosa es confiar en lo que puedes hacer, otra cosa es confiar en lo que intuyes, que no tiene como demasiadas garantías. Pero ahí hay que empezar a hacer el camino y por eso tampoco yo no discuto con las personas en estos planos porque entiendo que ellos están haciendo lo mejor posible. No creo que haya ninguna mala intención detrás de la copia, pero sí creo que lo que se perjudican son ellos porque al final uno es el real y el otro es el disfrazado. El disfrazado siempre va a ser Halloween una vez al año y el otro va a estar con el año. y todo esto de la seguridad que quizás las redes sociales no transmiten seguridad a ciertas personas porque es mucho de muchos patrones de lo que espera la sociedad y lo que realmente es. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo las personas pueden llevar estas situaciones para seguir adelante y que no entren en depresiones o personas de comparación o en términos de comparaciones de lo que yo veo en las redes? Fíjate que yo creo que en términos de redes sociales redes sociales o tecnología digital y demás yo creo que han sido una bendición. De hecho no estaría esta conversación haciéndose si no existiera todo esto. Pero creo también que el nivel de conciencia todavía no acompaña a tanta libertad. Y ese ha sido el problema. El problema como me suelen decir no porque yo quiero que mis hijos miren menos el teléfono entonces se los voy a quitar y le digo no, no, no el problema no es el teléfono porque para en la historia de la humanidad en los millones de años de la humanidad siempre el hijo va a buscar a su padre ahora cuando el hijo sienta que su padre no lo mira va a mirar el teléfono el teléfono no vino con el niño entonces el problema aquí lo tenemos en la sociedad por eso más que una solución digital debemos volver a relaciones más valiosas a volver a conversar a hacer estas cosas que como sociedad necesitamos yo estoy seguro que más que tener un novio distancia que te mande emoticones te gustaría dormir con él y sentir su piel el tema es que estamos tan solos y tan alejados que nos conformamos con el emoticón y después decimos no, me engañó porque nunca quiso estar conmigo pero por qué no elegiste a él y que viviera al lado tuyo claro entonces estas cosas que hemos usado de alguna manera la tecnología para disfrazar nuestros miedos el problema son nuestros miedos no es la tecnología es un mensaje bien cierto lo había oído poco y es verdad tienes razón porque al final es un problema que viene de nosotros mismos en no confiar o tener ese uno a uno con las demás personas y dejarnos llevar es lo mismo que la alimentación hay graves problemas con alimentación el problema no está en las plantas que está en los fabricantes de comida chatarra el problema está en nosotros que la comemos que no tenemos conciencia sobre la alimentación entonces creo fíjate en algo tan básico como es la alimentación que ha acompañado al ser humano aún no hemos aprendido imagínate en lo digital que llevamos apenas 40 años o 30 años como mucho sí y lo que viene ahorita y lo que sigue y me encanta lo estoy esperando porque me parece que vienen una década así como bueno que vamos a volar un boom en cosas de tecnología y avances que te iba a comentar que hablando ahorita de todo esto de la tecnología o sea desde que tú comenzaste de las tecnologías nada existía de las redes sociales y esto esto fue una adaptación para ti cómo fue todo este proceso en términos de tu parte de comunicador de autor de inspiración a la gente cómo fue todo este proceso y adaptación fue paulatino obviamente y y fue bastante orgánico y te diría natural nunca nunca yo es la primera vez que recurro por ejemplo a una agencia que este año nos comenzamos a trabajar el año pasado yo siempre he confiado que lo que tengo para decir va a encontrar un lugar y y no me he preocupado tanto por el lugar en el que está por ejemplo recuerdo en aquella época de los primeros grupos lo que hacía era mandar correos mensuales escritos por mí ni siquiera con tecnología como MailChimp o estas cosas que ahora existen y eso es lo que hago yo es lo que quiero compartir y después veo de qué manera y ahora me asisto porque o sea lo digital se ha complicado tanto para mí que no lo entiendo entonces ahí me asisto total pero pero digamos no pierdo no pierdo mi energía tratando de adaptarme yo sé que lo mío tiene que ver con el mensaje y si en la difusión del mensaje necesito ayuda pues ahí voy y pido ayuda claro claro porque también todo esto está avanzando cada vez más y además cada persona tiene tantos trabajos y tienes tantas cosas que hacer que no puedes manejar todo al mismo tiempo es una empresa internamente o sea una empresa tuya pues básicamente literalmente y ahora somos más o menos entre unos y otros solo en lo digital somos 10 personas sí te creo era impensado hace dos años te creo pero ahora se necesita porque porque el que de hecho antes encontrabas una persona que te hacía los diseños y además publicaba hoy se ha especializado tanto que incluso el que estudia las métricas de las redes no es el mismo que está subiendo la información ni el mismo que la escribe bueno hay mucho hay mucho sí sí ahorita cada persona se tiene que encargar de algo porque son tantas cosas que hay que hacer que es un trabajo muy grande en verdad por detrás sí 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 eso es bueno que la gente que no conozca tanto de esto pueda también comprender que cada vez que reciben un post o que ven algo en las redes y se sienten conectados ha habido un trabajo largo atrás no es tal cosa como grabé el video y lo subí sí sí tal cual hay un largo camino y entre las cosas que estuviste haciendo los mecanismos de llegar a la gente vi que o sea tienes un grupo de Facebook privado y si acabamos de abrirlo ocurrió algo durante bueno ya van prácticamente 15 años que no he parado de viajar y voy creando esta especie de conexión con mucha gente que está en muchos lados ok y eventualmente por ejemplo en los retiros se encuentran y decir yo conozco Julio de Argentina y yo lo conozco yo viví esto entonces vi que entre ellos podían sumarse más de lo que yo también le podía sumar a ellos individualmente y ese concepto de comunidad ocurrió orgánicamente entonces cuando comenzamos a conversar con la agencia de cómo podíamos llevar esto cómo podía lo tecnológico beneficiarlos decidimos crear esta comunidad que es esta gente que está repartida por todos lados y que tiene ganas de aprender o que tiene ganas de hacer el trabajo lo vayamos haciendo juntos entonces lo hicimos a través de la web y como sé que no es natural que los seres humanos vayamos a un website porque no lo hacemos estamos en una necesidad pero no en lo cotidiano entonces lo que creamos fue este grupo privado que todos los que son miembros en la web tienen allí la permisión les aparece en su Facebook si tienen la cuenta de Facebook no hay forma de hacerlo o al menos que conozca yo en Instagram entonces de momento es solo en Facebook no es que me pareció muy curioso como que no no había visto no había visto esto y que lo nombraran o sea si lo había visto pero no que lo nombraran como una manera de apoyo en una en un lado así como de una persona que inspira o de una persona que quiere comunicar un mensaje me pareció bien curioso preguntártelo y y si bueno es una manera de reunir a todas estas personas y entre ellos se comunican y tú también darás tus mensajes darás tu información por ahí algo más privado algo más pequeño es un beneficio para mí porque yo puedo estar más en contacto con ellos a veces en las cuentas grandes en Facebook en Instagram cuando son cuentas ya de de miles se pierde un poco el poder entender cada uno y uno yo los digo yo paso todos los días por lo menos una hora leyendo los mensajes en cambio cuando ya tienes un grupo ya determinado que no escribe porque sí o porque porque solo agradecer sino comparte algo más profundo y puedes asistirlo yo creo que se me facilita a mí también el trabajo claro están en una misma onda del mensaje en sí y no de una mezcla de varias cosas que puede ser en otra red social así es y o sea tú manejas bastante Facebook Instagram ¿sientes que como que tus audiencias cambian o el mensaje cambia en cada plataforma o normalmente lo mantienes más o menos igual? No, el mensaje es el mismo si las audiencias cambian por ejemplo en Facebook puedo intuir que la gente que tiene Facebook tiene más tiempo de leer no mucho más pero lee más que la gente de Instagram en Instagram reaccionan más ante el post la foto o el video no leen mucho muy visual quizás porque sean de más corta edad y no les gusta leer que es lo que está pasando ahora es decir de hecho con los libros nuevos que están saliendo son libros de textos cortos de textos precisos ya no hay más esta explicación tan larga creo que tiene que ver con diferentes audiencias pero el mensaje es el mismo ok ok y has tenido programas de radio y actualmente tienes un podcast también ¿correcto? sí el programa de radio surgió porque lo primero que yo hice en comunicación fue radio a los 13 años y me encanta la radio lamentablemente no lo puedo hacer en vivo que tiene una magia muy especial por mis viajes pero una cada 15 días o una vez al mes grabo los programas que salían actualidad radio en Miami y actualidad dice vamos a crear una plataforma para subir contenido entonces yo cambié el formato en vez de pensarlo como programa de radio lo pensé como podcast y hoy digamos si bien la audiencia en Miami es alta porque es la radio entre la audiencia de Miami la más escuchada es 10 veces más escuchado el podcast porque llega a todos lados entonces digamos que claro que lo pienso como un podcast que sale en la radio más que un programa de radio que se va a podcast sí como hiciste esta adaptación de lo que era que te gustaba y lo adaptaste en algo que ahorita nos da la facilidad de poder oírlo en todos lados y las personas ahorita andan andan bastante trendy esto de los podcasts entonces la gente lo puede oír en cualquier lado como una radio a cualquier hora sí y hoy en día también la tecnología te ha permitido hacerlo fácil antes quizás crear un podcast llevaba mucho tiempo bueno yo por por fuerte tengo un estudio de radio y tengo un técnico pero cualquier persona lo puede hacer y a su vez subir a un podcast requería una suscripción ahora hay servicios que con una sola subida te lo ponen en todos lados entonces también todo se ha masificado sí 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 y cuéntanos un poco de o sea has hecho has pasado por muchísimas cosas a lo largo de tu vida cómo te has reinventado cada vez o o te has mantenido a lo largo más o menos igual o sea has tenido muchas reinventaciones en tus proyectos en tus cosas o sientes que que siempre has mantenido esa esencia a lo largo del tiempo bueno las dos cosas son verdades lo que es lo que es verdad en mí siempre ha estado es decir yo vuelvo a leer mi primer libro que ya tiene 15 años y estoy allí no es que un libro diferente estoy allí y me reconozco en cada palabra y y vuelvo a encontrarme con gente de hace 15 años y me agradece algo que me agradece la persona hoy entonces eso no ha cambiado ahora sí lo que ha cambiado o se han readaptado son las formas de hecho mi discurso ahora es mucho más preciso por naturaleza pero porque también los tiempos lo piden quizás por ejemplo en una reflexión en hace 15 años podría estar 10 minutos en eso o un texto podría ser de 3 páginas hoy sé que más de 3 párrafos no vamos a leer y que una conferencia si no te doy ideas precisas no te va a interesar entonces esa la forma se ha ido adaptando pero la esencia la esencia se ha mantenido lo que soy siempre está allí si eso es imposible que se vaya porque de hecho y se lo recuerdo siempre a la gente de mi equipo la razón de que seamos exitosos es decir que haya gente interesada en escuchar el mensaje tiene que ver con la esencia no con las formas las formas cambian no te puedes apegar a las formas pero si debes apegarte a la esencia el día en que te alejas de la esencia es cuando las cosas pierden fuerza pierden el alma la gente suele inspirarse mucho en ti tú te inspiras en alguien o cómo cómo buscas de eso cómo te inspiras tú no tengo nadie en particular pero a su vez mucha gente ok acabo de hacer un viaje la semana pasada estuve en un lugar del caribe un poco extraño y me encontré con me encontré con gente muy simple muy noble que si las las nos vieras en una foto dirías pero ¿qué va a aprender allí? y aprendí tanto de hecho me reconecté con el verdadero sentido de la vida a partir de la simpleza en la que viven entonces esas cosas me nutren y por ahí y por ejemplo me nutro de no sé voy a una cafetería y me nutro en la conversación de la mesa del lado que no sé quiénes son así que no hay chisme digamos pero veo ese y digo a ver ¿qué estoy aprendiendo aquí? entonces esa nutrición está en todo lo cotidiano algo que me favorecía mucho Nueva York yo viví en Nueva York hasta hace dos años estuve diez años y y claro en Nueva York ahora hay tanta humanidad y tanta humanidad libre expresándose que yo venía yo salía a caminar dos horas y venía con ideas de todo lo que oías es que Nueva York Miami más de carro entonces Miami más de carro y fíjate que las conversaciones tampoco llegan a ser tan interesantes en general y esto es una generalización y uno siempre peca en las generalizaciones pero en general la búsqueda de de las personas que llegan a Miami tienen que ver con una supervivencia sobre todo financiera no están bien y quieren estar mejor entonces claro hay una cierta tendencia a conversar de lo que los pudimos comprar de lo que no pudimos comprar de lo que de lugar más materialista pero claro un poco más superficial y esto no es malo ni bueno pero es de otra forma y claro uno puede aprender menos allí porque porque por ejemplo yo sé que en Nueva York yo tenía un vecino que lo estaba pasando mal lo veía en el ascensor y me contaba que estoy desarmado en Miami si alguien está desarmado trata de maquillarse y que no se note entonces es más difícil llegar a la persona notaste más sinceridad en Nueva York que en ese lado absolutamente entiendo entiendo o sea realmente te inspiras de lo que de las vivencias que vas teniendo el día a día y de las personas que te vas encontrando que al final te van enseñando lo que realmente las vivencias que da la vida y las cosas que pasan definitivamente estoy convencido que no hay personas más importantes que otras creo que todos tienen momentos trascendentes cuando estoy frente a alguien y está teniendo un momento trascendente puedo inspirarme un montón en mis 20 años siempre uno tiene ídolos y gente como que admira demasiado y a medida que los vas conociendo te das cuenta que lo que admiras es porque has visto tres capítulos de su larga historia pero cuando miras su historia completa tampoco son personajes interesantes porque todos tenemos de todo entonces lo que hago es aprovecharme de esos momentos de gloria de las personas más exclusas ¿y cómo qué le sugerirías a las personas que están emprendiendo o quieren como crecer en su parte profesional que no quizás no no saben si no saben si ejercer ese don que tienen o no saben cómo llevar ese tipo de cosas porque no creen en ellos mismos fíjate volvemos a la conversación anterior y es cuando hay miedo a emprender es porque tenemos miedo a la forma en la forma es donde nos trabamos en la esencia no nos podemos trabar porque la esencia está como hasta madura dentro de nosotros ya está lista entonces enfoquen en la esencia enfoquen en decir escuchen menos las voces de los demás escúchense más ustedes y en cuando se escuchen a ustedes se escuchen empiezan a diferenciar de lo que es verdad a los cuentos que se están contando porque por ejemplo el famoso cuento que generalmente hace que una persona que está emprendiendo se distraiga es no sé cómo te va a ir es lógico que no sabes cómo te va a ir pero esa no es razón para no hacerlo si supieras cómo te va a ir sería no sé un dios griego porque nadie puede saber cómo te va a ir entonces a veces nos entretenemos demasiado en estas historias muy infantiles porque son pequeñas historias pero que nos nos distraen porque no estamos atentos a ellas y no las sabemos cómo colar y dejamos que se transformen en ideas importantes entonces empezar a estar más conscientes primero en ser obedientes a lo que sentimos hacer aquí yo tengo un libro que mencionaba recién que se llama Activa tu GPS en el que desarrollo ese tema porque creo que el corazón y no en el sentido romántico o místico sino de verdad a la altura del pecho hay mucha más información que lo que hay en la cabeza y si empezamos a guiarnos más por lo que vamos sintiendo se abren caminos ese ha sido mi camino mi camino no ha sido de crear una empresa como empresario tengo una empresa porque tenía que haber una forma pero es de lo auténtico que quiero compartir y estoy convencido que todos tenemos algo para compartir en formatos de restaurar en formatos de libro en formatos de banco en formatos de hoja de cálculo cada uno sabrá el formato pero no se pierdan allí mantengan la esencia los formatos pueden ser miles y si no se ha creado uno construyanlo si no hay una carrera que puedan estudiar no estudien ninguna pero hagan lo que sientan o en todo caso aprendan a través de y formalmente a través de los libros pero no se pierdan en la forma yo creo que buscando las formas es que la mayoría de los más jóvenes o los emprendedores se pierden porque no encuentran una forma donde asentarse y dicen bueno pero ¿cómo se hace? yo no sé empieza a hacerlo y te vas a enterar si se bloquea la gente hoy en día con también tantas cosas que hay y no saben cómo llevarlas pero eso es parte del proceso es parte del proceso de empezar de acuerdo y encontrar tu camino fíjate bueno volvemos al tema de la comida y las dietas es una analogía buena porque es algo muy comprensible pero si tú te pones a ver tú quisieras ser una persona sana y te pones a ver en YouTube la información que te dan vas a ver que uno te dice que la almendra es buena la otra te dice que la almendra es mala entonces al final ¿qué vas a hacer? y tienes que ver si quieres comer almendra o no y probarla entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer animarnos a correr el riesgo de la experiencia que es un riesgo que aunque nos vaya mal porque perdamos dinero o lo que sea vamos a ganar lo que necesitamos para el próximo paso pero si no nos quedamos detenidos y decimos bueno pero al final como me dijeron esto y me dijeron aquello no sé qué hacer ¿cómo no vas a ver qué hacer? ellos no saben qué hacer pero de las cosas que escuchas ¿qué es lo que quieres hacer tú? y animarnos a apostar por eso bueno Julio muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa creo que las personas se llevaron un poco de todo que es bien importante estar en paz con uno mismo estar seguro con uno mismo y bueno y también se llevaron un poco de cómo quizás tú mueves esas redes sociales en la parte más espiritual más de comunicación más de como un autor y me parece súper bueno lo que trajo este este programa al aire estoy muy agradecido contigo estaría mucha curiosidad de qué vamos a hablar porque digo yo no sé nada de marketing pero al final el marketing es eso el marketing es poner un servicio en función de un propósito que en este caso no es una marca en sí sino es un mensaje tal cual tal cual tiene muchas tiene tantas cosas abarca tantas cosas que el hecho de estar uno seguro consigo mismo es parte de eso también es fundamental es con mira igual pasa en las relaciones las relaciones no es como me llevo contigo si tú estás bien contigo vas a saber llevarte con el otro y no te puedes llevar le dices no quiero llevarme contigo pero no pasa por el otro entonces el marketing nunca va a traer una solución que la marca o la persona no tenga resuelta por sí misma sí es cuestión de comenzar y ir probando como estábamos ahorita hablando de los emprendimientos así es te agradezco muchísimo no muchísimas gracias a ti no sé si quieres decir tus redes sociales tu página web por si acaso hay personas que te quieren seguir o ver un poco más de lo que haces claro que sí mi web es juliobebione que es mi nombre ve alta y ve pequeña juliobebione.com en instagram soy arroba bebione y juliobebione en facebook y en twitter bueno julio muchísimas gracias espero que hayas disfrutado el programa y bueno espero que sigas teniendo un buen fin de semana muchas gracias un abrazo para ti un abrazo y bueno nosotros seguimos aquí con el programa de The Marketing Talk después de haber hablado con Julio que nos enseñó bastante tanto a pesar de que no estaba muy metido en la parte de marketing sabía mucho porque al final cuando uno es el emprendedor y cuando uno es la imagen tiene que saber de todo un poco de cómo va su audiencia de quizás cómo llegarle y cómo lo han asesorado en todo esto entonces coincidero que dio bastante de cómo él ha llevado sus redes y de también de esa seguridad de sí mismo que las personas tienen que tener que lo hemos hablado en bastantes programas quizás con influencers o personas que quieren ser influencers por ejemplo que no se sienten seguras al principio cuando comenzaban en las redes sociales o en las stories por el que dirán o quizás a todos esos emprendedores que están buscando emprender pero tienen ese miedo que nos está hablando Julio entonces terminando y cerrando con esta parte del segmento del programa de Julio de la entrevista de Julio quería hablar esta vez comencé con la entrevista pero ahorita les quiero hablar un poco de tips de marketing de TikTok específicamente ya que TikTok ha estado tan tan furor como les he nombrado en los otros programas TikTok fue la tercera aplicación más descargada en el año superando tanto a Facebook como a Instagram en cuarto y quinto lugar respectivamente o sea Facebook primero y luego Instagram entonces bueno les quería dar unos tres tips y también hablar sobre todo este tema de la publicidad en esta nueva plataforma estos tres tips vendrían a ser de que tienes que ser tú mismo y tienes que divertirte en esta plataforma en el momento que tú quieres hacer el marketing en TikTok ¿por qué? porque TikTok en este momento es para una generación bastante bastante joven que que lo que quieren es divertirse quieren oír algo diferente quieren quieren variar un poco y quieren pasar un buen rato no quieren oír esas noticias pesadas que quizás están oyendo en las otras en las otras plataformas entonces es eso tienes que ser bien orgánico tienes que ser bien original este sin embargo tienes que ser fiel a ti mismo y a la esencia de lo que es tu marca o de lo que eres tú por supuesto no te vas a poner a hacer bromas incoherentes y que no vayan nada que ver con el mensaje que por detrás que tú quieras dar con respecto a tu marca o de ti mismo el segundo tip sería que hay que estar pendientes de los videos porque los videos estamos este año 2020 se pronostica de todo lo que ha pasado el año 2019 que los videos van a estar bastante fuertes en las redes sociales en general y esto también además se puede ver siendo TikTok una plataforma que está súper con muchísimo poder y o sea con mucho con mucho furor y es una plataforma meramente de videos entonces es algo que tenemos que estar tomando en cuenta y en TikTok los tips de mejorar y tener unos buenos videos sería que los videos de TikTok pueden extenderse hasta un minuto de duración pero lo ideal es crear videos de 15 segundos de duración ya que hoy en día las personas no no prestan tanta atención por tanta exposición a contenido que tienen entonces esos 15 segundos serían ideal para agarrar y enganchar a esa persona luego sería es que tienes que ir directo al grano es un tiempo muy pequeño esos 15 segundos son esenciales tienes que realmente ese mensaje que quieras hacer que quieras dar que quieras comunicar tiene que ser bien preciso pero con este estilo que les dije divertido orgánico natural luego sea lo más humorístico sincero e informal posible porque es sincero humorístico porque como les mencioné esta es una plataforma bastante de la generación Z es una generación joven es una generación que no está pendiente de si una persona movió algo perfecto o no es más son una generación que están más a lo informal a lo que cómo va saliendo a lo mientras más orgánico y mejor más más real se vea para esta generación es mejor además se dice que en el momento que tú agregas música el compromiso y la visibilidad de la marca aumenta en esta plataforma y por último que el uso de hashtags relevantes o sea que tienes que hacer uso de hashtags relevantes para una mayor exposición puedes encontrar una lista de hashtags en la página de TikTok pero hay que tomar bastante en cuenta esto de los hashtags porque se está usando bastante la plataforma en una manera de cómo conseguir por ejemplo los challenges que son bastante bastante famosos esta semana estuvo el de el de Dolly el de cómo es tu foto en LinkedIn en Instagram en Facebook y en Tinder que si te pones a ver cuando veías las fotos por ejemplo cada foto reflejaba un mensaje diferente una audiencia diferente en Facebook era como más familiar la de la gente Tinder bueno por supuesto es una app para hacer citas entonces es otra cosa Instagram era más como 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 algo fashion algo que te gusta mostrar algo más sociable y LinkedIn era la parte profesional entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta en TikTok ya saben que es esto de sinceridad informal humor ser humor de usar este humor este y el tercer tip disculpen sería que hay que iniciar una ejecución de prueba en TikTok para comprender realmente la aplicación estamos empezó el año y muchas muchas empresas están tratando de meterte en esta plataforma están tratando de generar bastante contenido entonces es una plataforma que les recomiendo que deberían de de practicar no practicar como de probar lo que estaba hablando ahorita con Julio probar realmente si la marca va a funcionar o no va a funcionar hay marcas que realmente su mayor su audiencia principal no es la generación Z entonces quizás no les conviene tanto meterse en esta aplicación sin embargo es bueno probar e intentar cosas nuevas porque uno nunca sabe qué poder o qué visibilidad vaya a tener esto a futuro recuérdense que esta generación Z es la generación que va a crecer y son la generación que muy pronto van a ser la gente que vamos a tener que estar haciéndole targeting porque son los que van a estar consumiendo van a estar comprando van a tener esas ganancias económicas que hay que tomar en cuenta a la hora de targeting en un futuro entonces sería meter de ir como educando a esa audiencia y bueno con estos tres tips de TikTok quería ahorita hablarles sobre una publicidad que fue exitosa en TikTok ya que todo esto está muy nuevo esta plataforma ahorita está tratando de buscar maneras de realmente comenzar a monetizar a través de las publicidades entonces quería hablarles sobre una de las publicidades que hubo y fue exitosa que fue con Guess que es la marca de ropa el objetivo de Guess es Guess conocida mundialmente por su ropa innovadora y sus icónicas piezas de logotipos quería promocionar su colección de Fall del 2018 de Blue Jeans Fit de los Denim Fit su objetivo era presentar una imagen de marca segura sexy y aventura generar conciencia durante la temporada de compras de regreso a la escuela para los millennials y los consumidores de la generación Z aquí podemos ver de que estamos hablando de esta generación Z esta generación más joven los millennials ahorita es que se están comenzando a entrar en esta aplicación pero como podemos ver son generaciones bastante jóvenes entonces ¿cuál fue la solución para realmente alcanzar este objetivo para Guess? Guess lanzó un hashtag llamado hashtag in my denim que era un challenge y pidió que los consumidores que muestren su estilo de moda en denim para hacerlo tenía que ser divertido y memorable Guess aprovechó la idea de transformar su apariencia con el lema transforma su autuendo de un desastre a mejor vestido todo lo que necesitas es mezclilla Guess publicó varios videos oficiales acompañados de I Am Mess de Bebe Rich una canción apropiada que no solo encajaba perfectamente con el tema del hashtag o sea con el tema del challenge sino que también se adaptaba al estilo de TikTok el primer día Guess lanzó una adquisición de marca en la pantalla de bienvenida para aumentar el conocimiento de la campaña de desafío al mismo tiempo Guess lanzó cuatro videos realizados por influencers para demostrar la idea dejando que los creadores de contenido hicieran su trabajo las historias de video dramáticas pero fáciles de imitar instantáneamente atrajeron una enorme atención e inspiraron a 1629 videos generados por los usuarios la campaña se volvió viral obteniendo millones de vistas de videos comentarios positivos y videos de usuarios que muestran su mejor aspecto del Demi y los resultados después de toda esta campaña que se realizó fueron que durante el periodo de campaña de seis días del hashtag InMyDeming realizó más de 5.550 videos generados por los usuarios de TikTok 10.5 millones de visitas de vistas o sea de los videos fueron vistos 14.3% de la tasa de participación y más de 12.000 seguidores adicionales para la cuenta comercial de Guest en TikTok la promoción resonó entre los consumidores y aumentó considerablemente la afinidad con la marca los gustos de estos nativos digitales rigen el futuro de las redes sociales y la cultura dijo Edward Park vicepresidente senior del retail y digital de Guest un espacio de marca desordenado exige un contenido único y atractivo y una participación integrada nuestra asociación con TikTok es una evolución emocionante dentro de nuestras estrategias de marketing digital entonces con esta publicidad de Guest pudimos ver que realmente si se puede trabajar con una plataforma un poco más diferente un poco más informal con un poco más humorístico o sea con un poco de humor si se puede lograr pero es eso se tienen que crear esas estrategias se tienen que buscar la manera de llegar a esa audiencia que realmente le gusta este estilo de publicidades entonces por ejemplo Guest aplicó el challenge que como les mencioné los challenges están bastante famosos en esta plataforma y además era este juego de estoy mal vestido o sea como que se vestían no de una forma adecuada o como dispareja y luego se vestían de una manera cool de una manera bonita con unos unos deming puestos entonces ellos jugaron con eso y la plataforma es tan rápida tú puedes ver videos a cada rato y tienes eso de los challenges que hace que las personas puedan desarrollar contenido como user generator content las mismas personas publican información y eso realmente genera una interacción y una brand awareness a lo largo de las personas y bueno espero que el programa de hoy les haya gustado ya saben todas las cositas que dijo Julio Bebione y además cerré el programa con toda esta información de TikTok que TikTok recuerden que hay que estar en la mira y hay que estar evaluándola esa plataforma y espero que les haya gustado recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba victorormechea o con el hashtag del programa hashtag demarketingtalk escúchennos el próximo sábado a las 11 de la mañana por aquí por Pangea Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!